La ciudad de Buenos Aires acoge desde el viernes y por tres días consecutivos una nueva edición del Torneo Argentino de Go, o Guaychi, el milenario juego de mesa chino que suma cada vez más adeptos en el país sudamericano. La actividad se lleva a cabo bajo la organización de la Sociedad Argentina del Juego de Go en la sede del Club Argentino de Ajedrez en el barrio de Recoleta, zona norte de la capital. Cita que reúne a hombres y mujeres de distintas edades con interés y curiosidad por la táctica y la estrategia del juego. El director del Torneo Argentino de Go 2024, Agustín Santiago Gutiérrez, dijo en entrevista con Xinhua que es el torneo más importante de Argentina en el que más jugadores hay, el más largo y con partidas más serias. Gutiérrez valoró que el certamen, además, es clasificatorio para formar los equipos argentinos que representarán al país en las instancias internacionales de competencias que se realicen en 2025. El Go es un juego de mesa de estrategia abstracto para dos jugadores que compiten para rodear más territorio que su oponente. Con una historia de aproximadamente 4.000 años, solía ser considerado como una de las habilidades más refinadas que un antiguo intelectual chino podría tener. La actividad incluye competencias juveniles, femeniles y varoniles. De acuerdo con los organizadores, el certamen tendrá un total de seis rondas con muchas partidas cada una y la consagración de campeones que accederán a competencias regionales e internacionales el año próximo representando a Argentina. El Go y el ajedrez son deportes mentales que tienen diferencias y similitudes, pero el juego que acá en Occidente y específicamente en Argentina es muy famoso es el ajedrez. El Go es un juego relativamente desconocido. Entonces nosotros en ese sentido somos como impulsores. Bueno, este juego que nació en Oriente realmente es buenísimo también. El Go tiene cultores desde hace años en Argentina y el escritor Jorge Luis Borges, uno de los más importantes del siglo XX, le dedicó un poema que lleva por título El Go, donde destaca al juego como ese otro ajedrez de Oriente cuyo tablero es un mapa del universo. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.